diarios alejandra pisarnik 19 de julio de 1955 qué es lo que importa en una acción su fondo o su forma alejandra tienes 40 días de angustia inconfesable 40 días de soledad ahogada sin probabilidades de confesarla sin un rostro amado a quien quejarse de la desgracia que se prende a tu destino alejandra ese rostro amado es uno solo y se ha ido es como si te hubiesen arrancado todo es como si te hundiesen en la fría suma de los días para que en ellos te aturdas tratando de olvidar su ausencia alejandra has de escuchar terriblemente has de luchar tú y este cuadernillo han de luchar ambos pues los ojos del amado rostro dicen que quizás no esté del todo perdido quizás haya aún algo por salvar qué preguntas tu alma alejandra tu alma planes para 40 días uno comenzar la novela 2 terminar los libros de prost 3 leer a heidegger 4 no beber 5 nada de actos violentos 6 estudiar gramática y francés tremendos anhelos sólo se me ocurre decir te amo te deseo ni una imagen poética cierta a pasar por mi mente sonrío hay más poesía en algún lado que en el rostro del ser amado cierro los ojos y recuerdo el momento de mis labios sobre los suyos extraño me es difícil recordarlo en ese instante estaba inconsciente ahora pienso que tendría que haber sido distinto que fue un beso torpe y excesivamente fugaz que al iniciarlo yo tendría que haberlo dado con las fuerzas que se lo pedí va valiente razonamiento sí ahora que la terrible emoción pasó clavo mis uñas en la palma de mi mano antes cuando no había sentido aún sus labios me consolaba pensando en su frialdad pero ahora ahora jamás sentí labios más exquisitos más suaves más maravillosos que los de me desespero pensando y pensando en ese beso de despedida es como haber pegado para siempre su rostro en mí estoy atada a sus labios escribo para no angustiarme tanto sólo me consuela el momento de verlo de nuevo 17 30 sola en mi habitación acostada en la camita biblioteca fumando y prometiendo ser cada día mejor para que mi amor se enorgullezca de mí supongo que esto debe ser lo positivo de esa cruel y exquisita ligazón deseo vivir